350 viviendas afectadas fue el balance que dejó el vendaval de este lunes en dos quebradas. Familias del Cortés que fueron desalojadas por la policía denunciaron atropellos de parte de las autoridades. Que venga y hable, que se siente así como vino a pedirnos votos, que venga y nos hable, que venga y se siente y se siente y siente humildad de pobreza, que venga y hable y nos diga, no, nosotros no le estamos pidiendo casa, le estamos diciendo que nos dé una solución de vida. Amenazas a periodistas han aumentado durante este año en Colombia, denunció el defensor del pueblo. Allanada por la policía, la casa del terror, lugar donde Cordillera ajusticiaba a sus enemigos. Beduría del aeropuerto denunció que afán de la alcaldía por entregar el aeropuerto a una PP huele muy raro. Y en Deportes. Noticia positiva para el triatlón de nuestro departamento Andrés Díaz, conocido como el chamo o consiguiocupo para los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que se realizará en el próximo mes de noviembre en territorio mexicano.